Muy a gusto, muy contenta de poder compartir nuestros sencillos de Javi con la gente de aquí bonita de Galería Especial de las Estrellas. ¿Tenemos una cultura como público del ballet o lo vemos como un simple accesorio? ¿Cómo lo ves tú? No, como cultura. Yo creo que cualquier artista es como indispensable que lleve como sus bailarines, porque le da como otra esencia totalmente al show, a que esté solo el puro cantante. Las bailarinas creo que le dan como más luz, más vida a la hora del show. Sin embargo, en la televisión vemos pocos ballet o al menos pocos ballet de calidad. ¿Qué opinas de eso? Pues, ¿cómo le diré? Pues sí, normalmente es como muy difícil el medio de la danza. Realmente más en televisión son como más específicos con algunos perfiles de cuestión físicos, de bailarines. O pues muchos prefieren como nada más el puro artista. Pero pues como que cada quien es libre, cada quien sus gustas. Y pues aquí, bueno, al menos yo me siento contenta de hoy poder compartir con Fabi. Como artista, ¿qué sueñas? ¿Cuáles son tus planes individuales, independientemente de participar en este gran show? Ok, yo creo que como artista, como cualquiera, es a lo mejor ser un bailarín reconocido, o llegar a bailar con algún artista más internacional. Pues vamos a estar muy atentos a todo lo que hagas. Hoy un gran espectáculo en Plaza de las Estrellas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.